Creo que nunca he hecho esto de dedicarle un vídeo a un mod, creo que una vez hice un vídeo dedicado a estas dos skins en concreto Porque para el que no se haya dado cuenta soy un fanboy de mierda del modo sabio Estas dos skins realmente son para el modo sabio pero no son, no están en el modo sabio, tienen los ojos normales Naruto Pero bueno, ayer me encontré con un mod que me voló la cabeza muy fuerte y dije, hostia, esto lo quiero enseñar, ¿vale? Que sería este, para que, bueno, no lo podéis ver, estoy encima de Kiba, bueno, podéis ver el nombre ahí Estoy encima de Kiba, ¿vale? Ahora veremos el mod, lo malo es que no podrá haber combate de muestra Obviamente porque este mod cambia muchas cosas y no puedo poner los multiplayer porque se cae ya la partida Así que nada, del tirón, ¿qué tenemos aquí? Vale, para empezar, eso es que la donan bolia Es posible que alguien me diga, pero capaz yo este tipo de mods lo vi hace cuatro años Yo lo he visto ahora y me ha flipado y lo voy a compartir Es un mod en el que Sasuke y Naruto luchan juntos Yo cuando vi esto me explotó la cabeza muy fuerte, ¿vale? Voy a ir analizando también todo lo que ha hecho el tío Porque quizá hay gente que se le pasan algunos detallitos Así que nada, al lío, para empezar ha aprovechado la mecánica de Akamaru Ha sustituido tanto los golpes como el modelo de Akamaru por el moveset modificado Dentro del mod tiene mods, el moveset de Sasuke Lo cual me vuela la cabeza Porque si os fijáis cuando Sasuke se mueve Se escuchan los pasitos de Akamaru No sé si se escuchará muy bien en el vídeo Se escuchan los pasitos de Akamaru ¿En qué consiste el mod? Cuando tú pegas con Naruto, para empezar, el primer mod más evidente Ha modificado el modelo de Naruto Asura Que esto realmente es sencillito de hacer ¿En qué consiste? Cuando tú pegas, los dos pegan Tiene cuatro combos, por cierto Si tú haces el combo lateral Ambos pegan el combo lateral Pero tienen... Dentro de los combos modificados, tienen modificaciones Mira, un ejemplo Combo neutro Esto, el neutro, por cierto, para quien no lo sepa O sea, es que le dan muchas simbolias En los anteriores juegos al Storm 4 Bueno, del Storm 3 hacia atrás, había cuatro combos Hoy en día, en el Storm 4, el combo neutro lo llamamos En el combo que es hacia los lados, hacia los laterales Pero en los juegos anteriores no era así En los juegos anteriores estaba el combo hacia arriba, abajo El neutro era sin pulsar ninguna dirección del joystick Y luego estaba el combo lateral Combo neutro, sin pulsar ninguna dirección ¿Veis? Pegan los dos y ha cambiado las terminaciones Es que me parece espectacular Yo cuando vi esto ayer a las 4 de la mañana Me quedé flipando muy fuerte Esa terminación de combo Me parece que es el combo que le quitaron al Sasuke Kirin Si mal no recuerdo Sí, ese Shidori que pega al Sasuke No es el del Shidori, no es el del Jutsu Es el combo que le quitaron al Sasuke Kirin Para empezar ya recuperó a cosas de otros juegos Pero esto lo vamos a ver más veces a lo largo del mod Combo hacia abajo El combo hacia abajo del Sasuke del Generations Más el del Naruto de la Storm 3 Combo lateral ¿Era el lateral o el...? Combo lateral que termina con el Shidori de Sasuke y el agarre del Naruto de Asura Es que yo ya os digo Estoy flipando con esta mierda Os lo prometo Combo hacia arriba Y combo aéreo No se ve mucho Lo malo es el ángulo de la cámara No se ve mucho Naruto lo tira hacia abajo Al rival Y Sasuke hace el Amaterasu este Lo hace en la serie De hecho, ese movimiento no está en el juego Me explota la cabeza El Amaterasu este no está en el juego Lo hace el... Se le ha puesto el modder Que de hecho No sé si... Me gustaría poner un trozo de anime Pero no lo voy a poder poner Porque me saldría un copy de la hostia ¿Sabéis esta parte del Naruto Sasuke? La parte final de Naruto Sasuke Que el Sasuke hace el... El Banshotenin Banshotenin, ¿eh? Sí Bueno, que atrae a Naruto Hace así, atrae a Naruto Y cuando atrae a todos los clones Hace el Amaterasu en puntas este Y los mata a todos de una hostia Eso, un modder lo hizo en el juego Espectacular En fin Shurikens Estos son los Shurikens normales Cuadrado, a secas Obviamente, este mod Estaría rotísimo En una partida normal Estaría rotísimo Porque tú te fijas en el daño Esto es absurdo Ese daño es ridículo Para un combate normal Por cierto Sube trasteando Y puesto que es un mod Hecho por un fan Aparte del desbalance De daño que tiene Tiene un montón de Inklings En ese aspecto Está muy poco pulido Aquí a los tres golpes Tiene Inklings e Infinito Esto Y a mí mira el daño Es una puta barbaridad Eso es una barbaridad En fin Eso, lo del Shuriken Los Shurikens cargados Creo que no cambian Creo No, ambos tiran Shurikens Ya os digo Me parece espectacular Que hayan conseguido Que lo de Sasuke Me parece increíble De verdad Agarre ¿Qué estamos viendo aquí? ¿A qué se acerque? ¿Qué estamos viendo aquí? Vale Para quien no haya jugado Al Revolution El Revolution Fue el primer juego El primer Naruto Que tuvo ultis en equipo ¿Vale? En el Storm 4 Cambiaron que si quieres Hacer las ultis en equipo Tienes que hacer la ulti de 3 Las ultis en equipo En el Rebo no era así En el Rebo si tú te ponías Yo qué sé Naruto, Sasuke Te ponías al Gai y al Kakashi Sasuke y Tachi Y hacías la ulti normal Triángulo, triángulo, círculo Hacían directamente la ulti en equipo Esta animación Es la que tenían Sasuke y Naruto En el Rebo Ha porteado también Ha rescatado la animación Del Rebo Lo cual me parece espectacular Sinceramente Le das y pasa esto Pasa la ulti en equipo Se me hace curioso Es un fallo Porque me supongo que la animación Está copi-pasteada Al Sasuke se le quita al Rinnegan Cuando hace la ulti Se le quita al Rinnegan Tilt El tilt es esto Aquí no hace nada Voy a ponerme aquí Para que se vea desde delante Parece que no hace nada Es un parry esto ¿Qué pasa si aciertas ya el parry? Eso es el tilt Jutsu Y aquí lo rescata Es que me parece una pasada De verdad te lo digo Ayer viendo esto Me quedé flipando Por cierto el Jutsu Tiene alcance infinito O sea es full screen Boom Teleport No tiene Jutsu aéreo Por cierto La ulti La ulti en equipo Ahora esta ulti Se me hace curioso Porque tiene alcance infinito También Es todo el mapa Es prácticamente frame 1 Es prácticamente frame 1 Y es todo el mapa Es instantánea Todo el mapa Voy a poner que se cubra ¿Veis que se escucha Que se cubre 2 golpes? Y aparte la animación esta También me parece chulísima Tío Que saque la Shura Y se lo quite Me parece guapísimo Tío Esquivo Esquivo Leo tus derechos No tenesos mujer No tenesos mujer Mira los míos Peor soy negro Me desaparezco El despertar Cambia la animación también Esa animación Para el que no lo haya pillado Es la animación que hace el Naruto En el modo historia Aquí si tú entras al modo historia Sale la animación esta que hace así Esta animación es la que tiene de despertar el mod He dicho El despertar creo que no cambia nada No puedes hacer por cierto Las acciones de Akamaru Porque si las haces Se queda pillado El Naruto No se puede mover Y no cambia nada Me parece Acabo de ver El Sasuke hace algo Es que no veo nada Como hay tantos flash Con los textos de Naruto Shura Sasuke que hace en el Jutsu Ah también pega También se mueve Ay Dios Ay me burla la cabeza Es que me burla la cabeza Es que lo El dicho este que dice Hace más el que quiere Que el que puede Es que es totalmente cierto Dime tú que CC2 No puede hacer algo así Bueno de hecho Ya hay algo así Solamente en el modo historia Cuando luchan Kakashi y Yorito Hay algo parecido Estoy probando Y es lo que os digo Puesto que es un mod Y pegas muchos golpes Me supongo que los golpes De Sasuke Contarán como golpes de asistencia Como switch tech Entonces la mayoría De sus golpes tendrán Stunt de inclin Estoy trasteando Lo que he dicho antes Por ejemplo aquí Al tercer golpe Bueno esto He pegado un golpe más Si ponemos que se cubra Al tercer golpe Tiene inclin Es que es frame 1 Es que es Buah Este mod En multiplayer Estaría rotísimo Estaría rotísimo Es puto frame 1 La ulti colega Eso es otro infinito Oye una pregunta Si llego así Ah Sasuke no lo hace Digo Sasuke hará también En el hall of step Pero no lo hace Otro infinito aquí Ya os digo Esto a nivel de multiplayer Está ya rotísimo Es que El Jutsu también es frame 1 Por lo que veo Prácticamente A ver El chaval que ha hecho el mod Que por cierto Os dejaré en el enlace En la descripción Para que lo descarguéis Eh tiene un fallo Mira la pierna derecha Le está flotando la pierna Me acabo de fijar Ahora mismo Tiene un fallo X El chaval que haya hecho esto Habrá pensado A ver Esto es un mod Básicamente de exhibición Aquí el balance Es indiferente O sea Si lo hago súper chetao No importa Porque nadie va a jugar Con esto en el multiplayer ¿Veis? Cada golpe que mete Sasuke Es un infinito Es un 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 Frame 1 Joder ¿Qué coño le ha pasado al juego? ¿Y este reset que tiene? Yo no he tocado nada Esto no es edición ¿Eh? What the fuck ¿Y este reset que tiene? Está guapo ¿Eh? Mira Y se ve al madera detrás Está chulo Que se le ha quedado puesto What the fuck Que se le ha aplicado a todo el juego El reset ¿Qué? Mira ¿Se ha quedado aplicado a todos los modelos? ¿En serio? ¿Quiere esto decir que si reinicias el juego O la partida En X momento de la ulti de Sotos en equipo Se te buggean los modelos del juego? ¿He descubierto otro bug sin querer? Mira que están todos cambiados Ay Dios Ay Dios ¿Qué te han hecho? Nada Voy a reiniciar el juego Imagina que reiniciando se me quedara tan bien Yo me asustaría la verdad Ah vale Menos mal Digo Hostia He temido He temido Bueno Lo dicho A modo de resumen Lo que han hecho Para empezar Le ha cambiado el modelo de Para empezar Ha puesto ambos modelos Con la ropa rota de principal Lo cual a mi ya eso me encanta Si fijáis Sabes que no tiene la falda esta El agarre Es tanto la animación del Rebo Y tiene la ulti en equipo de estos dos El tilt es esto Que es un parry Y saca la ulti del harem Lo cual me parece a mi bastante cringe Pero bueno El jutsu El teleporte este Que es el jutsu del Del Naruto Del Generations O sea el primer bombilla Combinado con el combo neutro Del Sasuke Generations Porque el golpe este es el del Sasuke Uy va El golpe del Sasuke Es el del Generations Creo Si Ese es el combo neutro Del Sasuke Generations Y esa es la terminación De Del Naruto del Storm 3 O sea en ese jutsu Hay movimientos Del Naruto del Generations Del Sasuke del Generations Y del Naruto del Storm 3 Todo eso en un solo jutsu Shurikens Esta animación La he visto antes ¿Sabéis que es eso? Esta animación es la de La ulti que tienen Naruto Y Ruka Y con un Hamaru Claro eso tampoco lo veis Bueno si en un ulti de 3 se ve Pero Antes en el Generations En el Rebo Empezaba así la ulti Tiraban los 3 El Shuriken este Si mal no recuerdo Claro Anda El Shuriken aéreo es El Fuma Que va rapidísimo Por cierto Oye mi pregunta es Si tú le pegas a A Hamaru Se cae al suelo Si le pegas al Sasuke ¿Este pasa algo? Ah mira Y si le rompe la ropa Se queda con el modelo Del modo historia Joder Tío Está guapísimo este Naruto Por cierto también Joder tío Es que cuando alguien Quiere hacer algo Madre mía Oye que le pasa en la cara Tiene una raya ahí ¿Es sangre? ¿Tiene sangre censurada? También le ha puesto Para que no se haya dado cuenta Le ha puesto Líneas de voz A los combos Pero vamos Para concluir Que no me quiero Largar mucho más Es un mod Básicamente de exhibición Tiene como veis Un montón De infinitos Aquí en el Naruto Tenía otro Tengo puesto Que se cubra ¿Verdad? Todo esto Si Ah que encima Buguea Claro Ah que el primer golpe También tiene inclin E infinito Y al segundo golpe También porque buguea Bastante duro eso He puesto un combate normal Para que veamos El switch tech De esto Tiene que ser una barbaridad Ay se le sale a la cabeza Ay Si le pega el Sasuke Se le quita la cabeza Dale hacia atrás Ay El switch tech Madre mía Pues no te da tiempo Ni nada Esto Joder Se le quita la cabeza Me he quedado Rayaísimo Tío Mira el daño De eso Y encima Como se tira hacia delante Si te hace cambiazo No te puede Llegar Casi Ya os digo A la hora De hacer este mod El balance Ha sido Mira se le cae la cabeza Tío El balance Ha sido El último De los problemas ¿Sabes? A ver la posibilidad Victoria ¿Será la misma? También le cambia La posibilidad de Victoria Tío Lo que se le pone Claro Esta animación Está sacada Del menú De jugar al modo historia Entonces se le aplica El reshade Del modo historia Poco más señores Yo lo he dicho Cuando vi este mod ayer Me quedé flipando Con lo que han hecho Y dije Pues lo voy a enseñar Porque me parece Que está guapísimo No sé si hay más mods Mods de este estilo Perdón que no se hablará Pero nada Lo he dicho No puede haber combate de muestra Porque este mod Si lo pongo en el multiplayer No es que esté rotísimo Y de puto asco Sino que se cae la partida Así que No es que se le aplica Y de puto asco Y de puto asco